informativo, sin duda las elecciones van a acaparar gran parte de la elección y conforme se vaya acercando el momento de las elecciones, pues más y más se va a hablar de este asunto. ¿Qué podemos esperar de las elecciones, de las campañas, de todo lo que implica? Saludo con mucho gusto a Roy Campos, presidente de consulta Mitofsky. Roy, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas noches. Igualmente, y buen año, o sea, buen año, ¿No? Bueno, yo para nosotros, para los que nos escuchan y para México. A ver, vamos a entrar en tema. Todo el año, todo el año va a ser alrededor de la elección. Desde mañana, desde pasado, todo el año. Y yo dividiría en tres etapas. La primera etapa, la campaña. Una campaña en condiciones inéditas, es de mujeres, hay inteligencia artificial, hay una relación con Estados Unidos con temas como fentanielos. O sea, sí tiene una característica especial la primera etapa, que es la campaña, con tal vez un gran componente, que mucho de la campaña se va a fijar en la mañanera. O sea, ¿Por qué? No porque se pide el voto, sino porque la narrativa, la conversación, que es la campaña, mucho va a estar alrededor de la mañanera y del presidente. Esa es la primera. Hay una segunda etapa, y podríamos hablar en esta, cómo están las preferencias, pero si regresamos. La segunda etapa es el análisis del resultado de la elección. No solo la presidencia, los congresos, si hay mayoría, no hay mayorías, o sea, todo lo que signifique el resultado, porque de ahí depende el futuro de México, la ciudad de México, los congresos locales, entonces va a haber un componente de plática, de conversación, de agenda alrededor del nuevo México que vamos a vivir a partir de los meses finales de 2024. Y hay una tercera etapa, que son los meses finales del gobierno de López Obrador, donde él ya avisó que va a proponer algunas, ¿No? Como modificar los órganos autónomos, que va a proponer cosas, y también vamos a ir conociendo las características del gobierno de transición que nos espera. Es decir, no importa quién gane, una cosa es la campaña, y otra cosa es cuando ya ganaron. Y entonces vamos, hay tres etapas muy importantes, todas alrededor de la elección de junio. Es un lugar común decir, que es la elección más grande de la historia, sí, es un lugar común, pues vamos a ver casi 100 millones en el padrón electoral, pero eso es crecimiento natural de la población. Nueve gubernaturas, también se jugaron en el 18, que el Congreso también se jugó, alcaldías, sí van a ser mucho más, 30 de los 32 estados, pero yo creo que lo que principalmente caracteriza es la aparición de una tecnología como la inteligencia artificial, que nos va a meter nuevos elementos de campaña, el que sean mujeres las candidatas, que es la primera vez que las favoritas para ganar son mujeres, la primera vez, nunca había ocurrido, la última vez que hubo una mujer, la mujer que más porcentaje había sacado, era Josefina Vázquez Mota, en el 12, que no llegó al 20, y la otra es que hay una campaña muy centrada en la presidencia de la república. Sin duda alguna, y esta va a ser una elección muy diferente, siempre que viene un proceso electoral importante, se dice, es la madre de todas las elecciones, pues quién sabe si esta va a ser la madre, pero si va a ser muy distinta por múltiples razones, la tecnología, las redes sociales van a jugar un papel muy importante, el presidente Andrés Manuel López Obrador va a jugar un papel muy importante, a diferencia de lo ocurrido en anteriores sexenios, cuando ya se sabía quién había ganado las elecciones, pues la tensión caía en el ganador de esa elección y se le iba eclipsando poco a poco al presidente, quién sabe si en esta ocasión vaya a ocurrir así, y después, pues los riesgos también de todo lo que puede ocurrir por inseguridad, por todo lo que está ocurriendo con los candidatos, en fin, una elección diferente. No solo candidatos, o sea, a ver, en el 2018 hubo un político muerto cada tercer día, o sea, no nada más hay que acordarnos que hay una violencia política acompañada de una violencia verbal, polarización, crimen organizado, o sea, hay problemas con la violencia que puede ocurrir para hacer periodismo, para hacer encuestas, para hacer campaña, entonces, sí puede haber hecho, tenemos que tener mucho cuidado incluso con la violencia verbal, porque se convierte en violencia física, y en el contexto internacional, déjame platicar la importancia de México, si tú te vas a los últimos años, de 2017 a la fecha, son raros los países que han tenido continuidad, son todos alternancias, incluyendo Estados Unidos, alternancia, salvo el caso tal vez por ahí de Uruguay, Costa Rica, todos los demás ha habido alternancias. En cambio, en este año vamos a ver seis elecciones, donde vamos a empezar el mes que entra con El Salvador, donde muy probablemente haya partido en el gobierno, aquí el favorito es partido en el gobierno, en Dominicana es partido en el gobierno, entonces podemos empezar a ver un nuevo análisis de la composición internacional, en Estados Unidos también va a haber elecciones y van a influir en las elecciones mexicanas, sobre todo por los temas de debate, migración, inseguridad, fentanilo, armas, las controversias del T-MEC, es decir, allá van a tratar esos temas y aquí tenemos que reaccionar ante esos temas, va a ser una elección complicada y muy interesante desde nuestro punto de vista, ¿no? Como como vista desde fuera, pues es muy interesante. El crimen organizado, ¿qué tanto puede jugar en esta elección, Roy? Mira, yo te la voy a poner de esta manera, porque el lugar común es mucho, no, no, el crimen organizado no va a decidir quién gana la elección, o sea, pongamos, no es el crimen el que va a poner al próximo presidente de México para quitarle esa etiqueta, pero el crimen organizado sí puede influir en elecciones muy localizadas, muy locales, en municipios, en distritos locales, ahí sí puede influir, puede influir desde las candidaturas, porque sí tiene el poder para vetar, para matar, para, para, ¿no? Para inhibir candidaturas. Entonces, no tiene el tamaño suficiente para el cúmulo de millones de votos que va a haber ahí decidir la elección presidencial. O sea, el próximo presidente o presidenta va a ser elegido por los mexicanos y la mayoría de los votos. Eso, no, no, pero sí puede haber casos de candidaturas locales o de triunfos locales donde el crimen organizado. Eso hay que exigirles a los partidos, mayor calidad en las candidaturas, ¿no? Que no estén ligadas al crimen, ni tengan historial de fraudes, corrupciones o violencia de género. ¿Qué podemos esperar de las campañas electorales presidenciales, Roy? Todavía no arrancan en forma las campañas. Cierto que no han todavía como que levantado ninguna de las dos. La percepción de que la elección ya está decidida permea en muchas personas. Sí. Pero lo bueno va a empezar cuando las campañas arranquen en forma. ¿Qué podemos esperar? A ver, un poco dar el contexto. O sea, faltan, faltan un poco menos de 22 semanas para la elección. La pre-campaña termina el 18 de este mes. 18. Luego hay un periodo del 18 de enero al 28 de febrero donde en teoría no hay campaña. En teoría. Ajá. Y el primero de marzo inician los tres meses de campaña. O sea, ese es un poco el periodo. Pero formalmente las actividades políticas ya están en marcha. Hicieron bien las candidatas en no hacer campaña en estos días porque nadie les iba a hacer caso. O sea, nadie está pendiente de ellas. Pero creo que pronto, mañana o pasado, veremos una actividad. ¿Qué podemos esperar? Un grupo, el grupo que va arriba en las encuestas, está tratando de meter la idea de que esto ya acabó. O sea, ¿no? Para que tenga mucho que ver con que ya no le busquen mucho, pelense por otros puestos. Otro grupo está diciendo, no, esto viene con todo y falta tiempo. Los dos es campaña. Y el tercer grupo es de que van a sorprender los de Movimiento Ciudadano. Todo es campaña, todo es campaña. Yo creo que vamos a ver muchas cosas novedosas. Hoy, el día de hoy, ¿qué hemos visto novedoso? ¿Qué hemos visto novedoso? El surgimiento de Xochitl fue novedoso, el surgimiento de Xochitl. La forma de seleccionar candidatos de Morena fue novedoso, ¿está bien? Y en la parte de estos días, la utilización de drones, pues es algo novedoso que no habíamos visto a nivel nacional, lo habíamos visto en algunas campañas locales. Yo creo que vamos a ver mucha, mucha investigación, mucha inteligencia artificial, mucha inteligencia artificial y mucha estrategia, mucha. Una estrategia muy dirigida, una estrategia así como de ajedrecista. Todo lo que digan y todo lo que hagan, hay que interpretarlo no en función de qué dijo, sino qué busca, ¿no? Son jugadores de ajedrez en este momento, pero no está nada decidido, ¿eh? A ver, nunca nada está decidido por más puntos de ventaja que muestran las encuestas. A esto quería llegar, Roy, ¿qué nos dicen las encuestas de Consulta Mitowski en este momento? Es pregunta obligada teniéndote en esta entrevista. Sí, a ver, y no nomás eso, sino no nomás de las mías, sino en general, ¿qué dicen las encuestas? Voy a hablar como gremio, o sea, ¿qué dicen? Que hay una candidata, una candidata, la candidata del partido oficial de Morena y Aliados, que va adelante de la otra candidata. ¿Cuántos puntos? Mira, de las, ahorita yo ubico 36 encuestas, 10 que son regularmente confiables y 26 que han aparecido, o sea, 36. Ni una de ellas le da menos de 10 puntos de ventaja a la a la candidata oficial. Y el promedio anda por 30. ¿Cuántos? Pues pongamos que sean 25, 26. Son muchos puntos de ventaja, faltando 22 semanas. ¿Cómo se debe interpretar esto? Que hay una candidata, la opositora Xochitl Galvez, que tiene la necesidad, la urgencia y la obligación de hacer una gran campaña, una gran campaña. Tiene que mover, emocionar, explicar, visitar, recorrer. Ella, en cambio, la otra candidata, la que va adelante, tiene una estrategia de decir, hagamos una campaña estructurada, seria, disciplinada y hasta aburrida, si se puede. Entonces, yo creo que aquí sí estamos viendo hoy una, las encuestas con una candidata muy arriba de la otra. No significa nada, porque además sí tienen razón unos grupos que dicen, el año pasado, las encuestas no previeron el surgimiento del que hoy debe de, estos días debe de asumir como Guatemala, Arevalo, tampoco de Novoa, que sumió ya en Ecuador, surgió al final, ni tampoco mi ley, que ahí hubiera ganado con la ventaja que ganó. Es decir, hubo tres estados donde, tres países donde las encuestas no funcionaron perfectamente, y entonces dicen, pues tampoco confiemos totalmente en México. Roy, quisiera robarte un par de minutos para que abundes en un tema que ya, ya habías tocado brevemente, los riesgos para esta elección. Sí, sí, mira, hay el, uno, tenemos que decir, el riesgo de seguridad es un riesgo de cualquier actividad económica, pero en campañas políticas, a ver, los candidatos andan con equipos por todo el país, recorriendo el país, llámese como se llame el municipio, y hay los periodistas siguiendo candidatos, miles de personas en territorios, cuando sabemos que hay territorios con gran inseguridad, con gran inseguridad que estamos reportando todos los días. Entonces, el primer riesgo es un riesgo de seguridad que se tiene, un riesgo de seguridad, y ese riesgo de seguridad tenemos que asumirlo todos. ¿Cómo? Pues no tampoco motivando esta polarización, la violencia verbal, el que se ataque, no, que haya una contienda política y que ganen los que más votos consigan, y ya. Es, no es, no se está jugando la vida, se está jugando una votación, pero hay un riesgo, incluso para hacer periodismo, hay que decirlo, para hacer periodismo, porque hay que ir a lugares donde de repente no está muy seguro el país, no estoy criticando a nadie, gobiernan todos los partidos en el país, en el territorio. Y el otro riesgo es la parte legal. ¿Qué va a pasar con las violaciones de ley? Tenemos una autoridad, un tribunal electoral incompleto, tenemos un INE cuestionado incluso por el primer partido en el gobierno, y tenemos que haber un respeto a la institución, al árbitro. No podemos desconocer el árbitro, que es el único que puede dar certeza al resultado. Entonces, yo creo que tenemos que el riesgo de seguridad y el riesgo de la legalidad de esta elección. Roy Campos, siempre es un placer conversar contigo. Muchas gracias, como siempre. No, al contrario, y feliz año a todos. Feliz año. Muchas gracias de nuevo. Es Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski. Pausa, regresamos.